Con la estrella de Silvano iluminando y los niños y los adolescentes practicando fútbol. Ahí están pues los niños entrenando fútbol acá en Pascualito. Mientras tanto el Dr. Reyes sigue lesionado. Lesionado el Dr. Reyes. Por eso se acabó el partido también por la lesión del Dr. Reyes. Ahí lo están ayudando. Y nos continuamos con los niños que están practicando el fútbol aquí en el Pascualito. La hermosura de ver los niños y los adolescentes practicando fútbol. Y Daniel entrenándolos a estas horas de la tarde noche de hoy. Hoy miércoles 20 de marzo del 24. Así entrenan los niños y los adolescentes. Hoy miércoles 20 el Dr. Reyes camina lentamente. Se ha lesionado el Dr. Reyes el día de hoy 20 de marzo. En la recocha del barrio Ortiz. Se entra en los niños y esta torre lleva espacio.